Y ahora es Gago. Mirá cómo viene corriendo Martínez y va a llegar el que acompaña sobre la izquierda Gigliotti. Martínez, Martínez, Martínez buscando primero Martínez. Martínez sigue Martínez, sigue Martínez. Gigliotti gol, sí. No. Uf. ¿Qué hiciste? Mendes, ya viene acompañando Mendes. Tira, 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 tira. ¡Alaro! Señoras y señores, Migliore. Quiere meter la segunda, sigue Picle, Picle. Para Martínez. Ya está Gigliotti en el área. Martínez al aro, el rebote. Allí es Gigliotti. ¡Salva Migliore! Mendes, señoras y señores, mirá a Herbes, mirá a Herbes, Herbes, Herbes. Gigliotti que no podía, Sánchez Minio. Sánchez, tardaste un año, Picle. No se le acomodaba nunca la pelota.